Hoy con mi amigo Luis, analizamos un poquito la planta mejor, nos dimos cuenta de que si es lo que yo quiero también hacer, que era quitar esa ramada, ese tronco de aquí, para solamente con estas dos, realizar una composición, en vez de ser un vertical, sería entonces ahora una especie como de sombrilla o algo así. Ni modo, ya hay que hacerlo, vamos a cortar. Si me gusta mucho más, bajé la altura del árbol, con esta voy a formar esta parte del árbol, y aquí voy a dejar que desarrolle una rama parecida a esta, grande, para que llene esa parte de aquí, aquí arriba. Y creo que esa va a ver mucho mejor que como estaba anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!